Mbappé renuncia a sus vacaciones y vuelve a entrenarse con el PSG. El máximo goleador del Mundial sorprendió a todos al renunciar a sus vacaciones que tenía hasta fin de año en el PSG y volvió a entrenarse con el plantel. Esto lo publicó el periódico español Mundo Deportivo. El delantero del París y del seleccionado francés subcampeón del mundo, Kylian Mbappé, renunció a sus vacaciones y este miércoles volvió a entrenar con el club parisino bajo las órdenes del DT, Christopher Galtier. Tan solo dos días y medio después de perder la final del mundo contra Argentina, Kylian Mbappé sorprendió a todos al renunciar a las vacaciones que tenía hasta fin de año en el PSG y volvió a entrenarse en el plantel. Recién se tenía que presentar el 2 de Enero y miren, resignó casi dos semanas de vacaciones. Obviamente que dos semanas puede ser mucho o poco pero cuando venís de un ritmo tan intenso como estar un mes jugando un Mundial unas merecidas vacaciones seguramente que tenía que pasar. Pero Kylian Mbappé demuestra lo cual profesional que es y lo que quiere superarse día a día. A todo esto hay que sumarle quien el día de ayer fue su cumpleaños. También hubo un festejo bastante discreto y ya estaba concentrado nuevamente para volver a entrenar con su equipo en París. La verdad que esto demuestra lo importante que es el fútbol para él porque resignar unas vacaciones para un futbolista es muy pero muy increíble porque sabemos de la exigencia que tiene todo el año. Muchas veces ellos no tienen ni vacaciones o tan solo algunos días cuando tienen algún receso. Por eso hay que sacarse el sombrero con Kylian Mbappé que la verdad es un crack dentro y fuera de la cancha por lo profesional que es. Obviamente dejando de lado algunas declaraciones lamentables contra Sudamérica pero bueno eso ya quedó en el pasado. Ahora te pregunto ¿Qué pensás acerca de la actitud de Kylian? Quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Hemos llegado al final de este video pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.